La mayoría de los salones de clase japoneses tienen pizarras o tableros en los que el maestro escribe usando tiza. Estos materiales de clase tan familiares inspiraron a los estudiantes de secundaria para crear su propia forma de arte. Lo llaman el arte de la pizarra. Su temática incluye de todo, desde ilustraciones surrealistas como esta estación de tren submarina hasta temas pop con colores fluorescentes. Estas obras tienen una expresividad impensable al dibujar con tiza. El ancho de la mayoría de las pizarras permite un gran dinamismo en las composiciones. Las escuelas japonesas tienen desde hace tiempo la costumbre de dejar mensajes e ilustraciones en las pizarras de las aulas para felicitar a los estudiantes en su graduación. Hace algunos años, los estudiantes empezaron a llevar esta práctica a otro nivel. Cuando publicaron sus creaciones en las redes sociales, la tendencia recibió un fuerte impulso. La gran calidad de estos trabajos estudiantiles causó una gran impresión. El principal fabricante de pizarras, llamado Nichigaku, quedó tan impresionado que decidió patrocinar un concurso de arte hecho en pizarras. Nunca imaginamos que alguien usaría pizarras para algo así. Algunas de las obras son tan buenas como las de un artista profesional. Decidimos que la mejor manera de conservar lo mejor de ellas sería con un concurso. Los estudiantes de secundaria fueron invitados a dibujar lo que más les conmovió de su vida escolar. Un total de 118 escuelas presentaron trabajos en 2021. Esta fue la obra ganadora del primer premio. Su tema es Nunca rendirse ante una pandemia. Fue realizada por estudiantes de un curso de arte en la escuela femenina Koubongakuen. Se convirtió en el proyecto de final de curso, un arte de pizarra para la ceremonia de graduación. Del arte de la pizarra me gusta su diferencia con la pintura. Como no es posible mezclar colores, una está obligada a crear con técnicas como sobreponer capas. Me encanta lograr efectos hermosos con un mínimo de materiales. Hay técnicas especiales exclusivas para la pizarra. Al difuminar los trazos de la tiza con un pincel, se obtiene un pelo de apariencia suave y natural. Triturando la tiza, también se obtiene este efecto suave y terso. Usando el pincel, es fácil borrar capas para diluir los colores y crear la ilusión de una sombra. Estas estudiantes se inspiraron en la idea de que muy pronto su vida juntas en la escuela llegaría a su fin. Después de tres años nos graduaríamos y cada una elegiría su propio camino. Decidimos retratarnos como estudiantes de secundaria. El cuadro muestra cómo se divierten cuando practican el arte de la pizarra. Pero este arte tiene una vida muy corta. Al otro día de la graduación, la pizarra tiene que borrarse. El arte de la pizarra es como la vida misma. Me recuerda cómo nuestra memoria de cada instante se esfuma enseguida. Esta forma de arte sigue evolucionando. Desde complejos sombreados para crear profundidad, hasta técnicas de un realismo casi fotográfico. Las posibilidades parecen infinitas. También artistas profesionales se han inspirado en la pizarra. Nakayima Rena ha producido arte con tiza para exposiciones y encargos corporativos. En esta obra, la tiza blanca expresa a la perfección la nieve en los árboles y en el suelo. Y el suave sombreado crea una sensación de profundidad y tranquilidad. Ciertos tonos solo se logran con tiza. La pizarra me permite explorar nuevas posibilidades artísticas. Desde estudiantes de secundaria al mundo entero, el arte de la pizarra crece en popularidad. Música 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 Música